La gloria, gloria, sabidia Tu ame, la siente La gloria, gloria, sabidia Tu ame, bendito Dios Tu ame, bendito Dios Para siempre, amén Amén La bendición y la gloria La sabiduría La acción que hace así el poder La honra y toda fortaleza Tu ame, bendito Dios Tu ame, bendito Dios Para siempre, amén 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 Gracias por ver el video.